¿Qué es el pastor de la iglesia hispana? Que tenía un acento, o era hispano, mexicano, no era el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, eso tiene tanto sentido como decirle a un pastor de raza blanca, tú eres el pastor blanco de la iglesia blanca. Entonces, al hacer esas preguntas y hacer esos, tener esos diálogos, la gente comienza a darse cuenta de las biases, de sus formas de tratar a las personas que no son correctas, ¿no? Y entonces ya comienzas a ver un cambio, de que, oh, no sabía, ahora ya entiendo, ¿no? Entonces, aparte del lenguaje, que obviamente es un reto si no lo hablas, aparte de las dinámicas culturales, de todo lo que significa ser hispano, latino, no solamente, no todos son mexicanos, los puertorriqueños no son mexicanos, los colombianos no son mexicanos, los brasileños no son mexicanos, todos somos una gran diversidad como latinos.